¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches el día de hoy, martes 2 de agosto del año 2022, en una emisión más de martes de fondo de Maratón TV. El día de hoy tenemos un programa espectacular y sobre todo con algunos videos interesantes que se verificaron este fin de semana pasado, específicamente en Monclova y en la Ciudad de México. Vamos a revisar si ya las conexiones están completamente bien para toda la gente que está conectándose el día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde Ciudad Lerdo, Durango, México, ubicado al noreste de la República Mexicana. Vamos a ver cómo estamos en las transmisiones, amigos, y sobre todo vamos a activar antes que nada lo que son los comentarios para estar en contacto con ustedes en perfecta interacción. Rápidamente, amigos, buscamos el post del día de hoy, que es el día 2 de agosto. Ya lo encontramos. Allá está. Y tal parece que ya estamos en sintonía. Ya hay algunos comentarios por ahí. Vamos a ver cómo estamos acá en lo que es en tiempo real, acá en el teléfono, amigos, para ver si ya estamos trabajando de manera correcta. Muy bien, amigos, ya está conectando la gente. Gracias a la gente que está conectando el día de hoy y sobre todo que vayan empezando a tomar nota de que vamos a ver un resumen excelente de lo que es el medio maratón de la Ciudad de México, así como también el 5K de Monclova, Coahuila. Así que, bueno, estamos esperando, amigos, aquí que nos salga la indicación de que se está transmitiendo en vivo y vamos a esperar si nos sale ya esta notificación para que la gente siga conectando y estar en perfecta sintonía. Es una manera de monitorear, amigos, si estamos trabajando bien en tiempo real y sobre todo que estemos en perfecto orden. Bueno, ya parece que estamos aquí. Muy bien, amigos. Estamos completamente en vivo. Bueno, ya tenemos algunos conectados. Tenemos ya algunos conectados el día de hoy. Vamos a ver si podemos ver el número de conectados. Bueno, amigos, ahí seguimos avanzando. Bueno, comentables. Vamos a ver si están trabajando los subtítulos, amigos, y sobre todo los comentarios. Vamos a ver, amigos, rápidamente. Quitamos esto. Dice saludos desde Minatitlán, Veracruz. Carlos Joaquín Vera manda saludos también. Dice saludos. Está viendo el programa de Maratón TV. Excelente. Tenemos por ahí a Carlos Joaquín Vera. Zenona. Emilio Maya también manda saludos. Tenemos por ahí a Carlos Joaquín Vera. Ya hemos dicho a Ovi Hernández. A Abelardo Vallas desde Ecuador. Un saludo a la gente de Ecuador que también se conecta cada martes. Tenemos por ahí a Isidro Cupertino Hernández. Manda saludos cordiales. Poggio Poggio Oliver dice. Profe, saludos. Jesús Alberto Suriano Sánchez dice. Listo para ver el excelente resumen deportivo. Gracias. Pablo Ayayica desde Ecuador. Manda saludos. Así es, amigos. Tenemos por ahí también a Miguel Tello. Juan Manuel León desde Toluca, Estado de México. Manda saludos de manera cordial. Los saludamos. Luis Moreno también dice desde Chiapas. Está esperando a Santana en el 21K. Excelente. Carlos Olivares. Saludos, profe. Esperando la transmisión como cada martes, dice. Vamos a ver. Evencio del Razo dice. Saludos, profe. Desde Hidalgo. Un saludo a la familia del Razo. A la familia ahí de Jonathan del Razo. Guillermo Flores dice. Saludos desde Toluca. Enrique Castellanos. Rubén. Un saludo a Rubén Castellanos. Espero que ya no te hayas caído. Te hayas caído en la bicicleta. Nuevamente un saludo a Rubén. Desde Carolina del Sur. Mandan saludos a Estados Unidos de Norteamérica. Sócrates Pérez desde República Dominicana. A Vladimir Lascarro. Manda saludos. Dice. ¿Por qué no ha transmitido la media maratón de la Ciudad de México? Ok. Bueno. Tenemos un resumen solamente, amigos. Yo estaba en Moncloa a la misma hora que estaba verificando el medio maratón. Imposible estar en los dos lugares, amigos. Luis Valencia Flores. Saludos. Espero que te haya ido bien en el medio maratón. Luis. Saludos. Dice Mike Mender. Manda saludos, Mike Mendes. Carlos Vicente Montaño. Dice. Presente desde Poza Rica, Veracruz. Vuelta a la derecha. Dice Roberto Carlos García Melchor. Excelente. Dice Vladimir Lascarro. ¿Por qué no transmití la media maratón? Bueno, así es, amigos. Este. Saludos. Dice. Saludos, profe. Desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Alfonso Mondragón. Mike Runner. Que nunca falla. Mike Runner. Se me hace que va invicto. Mike Runner. Con tanto martes. Siguiendo siempre. Siguiendo siempre. Lo que es la transmisión de martes de fondo de Maratón TV. Bueno, amigos. Vamos a ver. Ya están exactamente en este momento. Faltan 10 segundos. Orgullosos por Gami. Así es. Ese tremendo tercer lugar. Ahí ganando 20 mil pesos. Y mal no recuerdo. En el medio maratón de la ciudad. De México. Oscar Arteaga. Dice. Buenas noches. JJ. Saludos. Desde el Estado de México. Cuautitlán. Iscali. Así es. Del sur centro de Los Ángeles. Florencio Méndez. Tengo primos ahí en Culver City. Después los visitaré. Y a ver si nos podemos ver por allá. Edgar Casillas. Saludos, profe. Desde Tlaquepaque. Así es, profe. Desde el sur del centro de Los Ángeles. Ahí habíamos dicho de Mario Ortiz. Contando los días. Dice Mario. Para ir a ver a Maratón TV Torreón. Un saludo al licenciado Mario Ortiz. Excelente. Bueno. Dice Edgar SG. Excelente programa. Bueno. Vamos a iniciar, amigos. Vicky Irene manda saludos. Whatever Running Castillo. Dice saludos, profe. Dice. Bueno. Vamos a quitar estos comentarios, amigos. Y vamos a ver lo que tenemos el día de hoy. Pero antes. La fecha, amigos. Para que se quede en la bitácora. Grabamos los programas. Y para que se queden ahí, amigos. Martes 2 de agosto del año 2022. Para que quede el registro en video. Bueno. Vamos a ver lo que tenemos el día de hoy, amigos. Bueno. El día de hoy vamos a ver lo que es la 5K Monclova. Lo que es el previo. Lo que fue el momento en que estaban calentando los atletas. También tendremos lo del medio maratón de la Ciudad de México. También con el color. Lo que pasó alrededor antes de lo que es el evento en sí. Así que hoy, martes 2 de agosto. Tenemos un programa espectacular, amigos. Quédense con nosotros. Vamos a platicar aparte de eso. De otras cosas también. Platicaremos de lo que viene. Las carreras que vienen. Tanto la de Obesity Not For Me. También como la de 10K Internacional de Maratón TV. Así que antes que nada. Como siempre les digo cada martes. Comenzamos con el video intro. Adelante. Bueno amigos, comentarles que este fin de semana. Hubo bastante actividad en muchos frentes aquí en la República Mexicana. Específicamente nos tocó la fortuna de ser testigos de dos eventos. En primer lugar, de manera presencial, nos trasladamos a la ciudad de Monclova, Coahuila. Para ser testigos del 5K de Nora Leticia Rocha. Agradezco la invitación de la atleta olímpica. Asistente a campeonatos centroamericanos, campeonatos panamericanos, mundiales, campeonatos mundiales de cross country. Así estuvo Nora Leticia Rocha en su momento. Récord mexicano de 5K en ruta. Jan Carlsbad 5000. Y bueno, también David Galván, olímpico, campeón panamericano. Bueno, ellos dos fueron los artífices de esta competencia de 5 kilómetros allá en Monclova, Coahuila. Lo hicieron muy bien, cuidaron todos los detalles. Hubo algunos invitados especiales. Estuvo por ahí Dionisio Cerón, como ustedes lo vieron por ahí. Compitió, estuvo Martín Pitallo. También compitió por ahí a su ritmo. Y de maestros, de profesores y de entrenadores. Estuvieron como invitados por ahí. Estuvo Enrique Hernández. Estuvo el profesor también Rafa Martínez. Por ahí vimos a Rito Régules. Estuvo por ahí también Jesús Primo Cápula. Estuvo ahí los Orduña, que son de ahí. Nos acompañaron. Y bueno, estuvo excelente. Fuimos a una comida excelente. Lo que fue el día previo. Nos trataron de lujo. Y de veras agradezco a la gente del 5K. Nora Leticia Rocha, ahí en Monclova, Coahuila. Nos trataron de lujo. La gente de Conexión, de Conexión, de ahí de Monclova. También se puso las pilas y trabajó en toda la logística. Y fue un evento espectacular. Vamos a ver las escenas, amigos, rápidamente. Antes de que otra cosa suceda, amigos. Así que vamos a quitar los títulos. Y vamos a ver el resumen de lo que pasó en la carrera 5K. Nora Leticia Rocha. Pero antes veremos rápidamente el previo, amigos. Así que adelante. Bueno, estamos ahí en la carrera 5K. Nora Leticia Rocha Runners. Monclova, Coahuila. 31 de julio del año 2022. Llegamos muy temprano. La salida fue a las 7 y media de la mañana. Así que llegamos muy temprano para podernos colocar. Ahí vemos a David Galván dando las últimas instrucciones para que nadie falle. Para que nada fallara. Y sobre todo ahí poniéndose de acuerdo con la gente de asistencia médica. Ahí está la leyenda número 516. Dionisio Cerón Bizarro del Estado de México calentando. Nos había dicho que iba a ser el equivalente a 22 minutos corriendo de exhibición. Pero bueno, nos daría la sorpresa corriendo de manera excelente Dionisio Cerón. Y bueno, hay gente calentando, gente platicando antes del inicio de la competencia. Algunos recogiendo los números de último momento. La gente calentando de aquel lado. Sobre todo la gente de élite. Mucha gente pensativa. Era muy temprano en la mañana para poder agarrar una temperatura un poco más fresca. Ya que la temperatura ahí en Monclova, Coahuila, anda en el orden de los 40 grados. 38, 40 grados centígrados. Incluso Joffrey Kenisi llegó a decir que estaba muy caliente el ambiente. Los keniatas también estaban sufriendo. Y bueno, no puede faltar la gente que se coloca ahí a vender. Ahí estaba el buen Benjamín. Ahí estaba también Zavala que nunca falla en lo que son las ventas de los artículos. Y bueno, ahí tenía Zavala también en display. La playera de Maratón TV, amigos. La playera de Track and Field. Sobre todo de Track Club, pues de Maratón TV. Ahí la tenía ya en exhibición. Zavala y pues bueno, ahí estaba mostrando la playera que estaba a la venta. Y pues bueno, alguna gente se acercó ahí a adquirir la playera. Y bueno, damos un recorrido por acá. La gente que estaba calentando. La gente poco a poco acercándose a lo que era la meta de salida. El recorrido era muy rápido. Solamente una recta. Solamente dos retornos para llegar nuevamente a la meta. Una pequeña subida el último kilómetro. Pero bueno, saludando ahí a la gente. A la buena gente ahí de Monclova. Que mandaba saludos en este momento. Número 365. Número 110. Platicamos con mucha gente. Saludamos a mucha gente, amigos. En esta competencia. Y de veras se portaron de lujo. Y bueno, ahí nos acercamos a lo que iba a ser la meta. Ahí estaba el locutor ya haciendo sus últimos anuncios. Para la gente que estuviera ya preparándose para lo que era la competencia de 5 kilómetros de Nora Leticia Rocha. No podían faltar las placas que la gente le pedía a Dionisio Cerón. El autógrafo. La gente le acercaba. La leyenda sigue siendo toda una leyenda. Y todavía la gente lo sigue buscando para platicar con él. Ahí estaba el doctor. El médico Héctor Torres. De aquí de la comarca lagunera. Que había ido allá a competir. Saludar a su familia. Y por qué no tomarse la placa ahí con Dionisio Cerón. Con excelente. Ahí estaba calentando Víctor Montañez. Calentando la máquina. Sabía que lo que venía era un ritmo muy fuerte. Y nos había comentado Víctor Montañez. Que debido a sus actividades del ejército mexicano. Había dejado de entrenar un momento. Pero bueno, ya estaba retomando nuevamente. Ahí vemos el calentamiento de Marisol Romero. Campeona Panamericana de los 10.000 metros. En Guadalajara 2011. Todavía activa Marisol Romero. Rosales excelente el día de hoy. Y pues bueno amigos. Ahí estaba ya la gente con la activación física. Tratando de ahí de calentar. Y pues bueno. La gente expectante. Ahí estaba Rito Régulos. Que también se había ido. Ahí a la competencia de 5 kilómetros. Nos estamos ubicando en nuestra motocicleta. Para poder estar listos. Para lo que era la competencia. Y bueno. Sucedió ahí algo. Algo hasta cierto punto chusco. Como decimos aquí en México. Imprevisto. Por ahí. Yo entendí que iban a tocarse. Los honores a la bandera. Posteriormente iba a haber un. Iba a haber un mensaje. Por parte del presidente municipal. Y luego empezaba el conteo. Y al final de cuentas. El conteo. Inició muy rápido. Me agarró allá con los atletas. Y salí corriendo rápidamente. A la motocicleta. Que ya mero me arrollaban amigos. Pero bueno. Salió todo bien. Bueno. Estaba llegando. Escola. Jeb Kemoy. También la corredora. Keniata. Que había llegado el día antes. Y bueno. Me llamó la atención. Que no sabía. Estaba corriendo con la playera. De Club Elvis. Y bueno. Me llamó la atención. Que no había visto yo para nada. A Wilfred ni a Togo. Y fue una buena sorpresa. Verlo ya en la línea de salida. Ahí estaba Jesús. Primo Cápula. También gran corredor mexicano. En su momento. Y se había dado cita. Para competir esta competencia. De cinco kilómetros. La gente calentando. Estaba tratando. Ahí estábamos ahí. Grabando todavía. Con nuestro teléfono. Y bueno amigos. Ahí. Nos acercamos a la parte de la meta. Empezaba el conteo. Salimos corriendo a la motocicleta. Porque empezaba la competencia. Todo listo. Y empezaba el conteo regresivo. Y en este momento. Se daba el balazo de salida. Y arrancaba la competencia. 5K. En Monclova. Covila. Nora. Leticia. Rocha. Runners. Corriendo la gente. Tratando. Hemos puesto un cronómetro. Ahí arriba a la derecha. Amigos. De referencia. Es un cronómetro. Solamente de referencia. Para que vean cómo iba la competencia. En este momento específico. Aquí en Monclova. Coahuila. El pasado 31 de julio. La gente lista. Tratando. Vamos a ver lo que sucede. En esta competencia. Vámonos a las acciones. Rápidamente vemos a Tirso Reséndiz. Que trata de no ser amedrentado por los keniatas. Que salieron con todo. En este momento. 40 segundos. Y nos daba gusto ver ahí a Miguel Orduña. Hace mucho tiempo que Miguel Orduña no se ponía los zapatos de competencia. Y se los puso para esta carrera 5 kilómetros. Y se dio el gusto de salir al frente con los corredores de élite. Rápidamente Joffrey Kenissi Bundy empieza a voltear. En este momento llevamos un minuto de competencia. Vemos a Joffrey. Vemos por ahí a Wilfred Niatogo. Vemos a Víctor Montañez. Vemos por ahí también a Tirso Reséndiz. Emanuel Reyes. Y Patrick Guashira. En la parte posterior. Número 8.54. Joffrey Kenissi Bundy. Que anda en gran estado físico. Y bueno. Recuérdense amigos. Recuerden. Que había meta volante al kilómetro 2. Y había meta volante al kilómetro 4. Así que era una buena cantidad de dinero. Vemos ahí a Wilfred Niatogo. Número 776. Víctor Alfredo Montañez. Del ejército mexicano. Teníamos por aquel lado también a Tirso Reséndiz. Y teníamos también a Emanuel Reyes. Estaba perdiendo contacto. Patrick Guashira. En este momento ahí estaba el profesor Enrique Hernández. Le daba instrucciones a Emanuel. Le decía pégate al frente. Pégate con los punteros. Y trata de sostener el ritmo. En este momento 1.50. 1.51. 1.52. Y empezaba a incrementar el ritmo. La legión africana. En la parte posterior. Veíamos que estaba empezando. A tener algo de problemas. Para sostener el ritmo. Emanuel Reyes. Y esperamos que Víctor Montañez. Pudiese aguantar el trajín de la competencia. Hasta la parte final. Hasta la parte final de la misma. Bueno. Ahí veíamos a Tirso Reséndiz. Quien es pupilo de. Coque Márquez. En este momento. Le dice Joffrey. A Wilfred Niatogo. Pégate aquí. Vámonos a hacer. Vamos a hacer equipo. Para ganarle a los mexicanos. En este momento. 2.22. 2.23. 2.24. Se acercaba a la marca. Del primer kilómetro. Esta competencia fue certificada. Por Javier Noriega. Que es un agrimensor clase A de la Eims. Así que bueno. Estaba perfectamente medida. Con las instrucciones que dejó Javier. Así se siguieron al pie de la letra. En este momento. Tirso hace contacto nuevamente al frente. Nos acercamos a la marca del primer kilómetro. Y en este momento. Primer kilómetro. Ahí en la carretera. Estaba marcado. 2.48. El primer kilómetro. Era paso amigos. Era paso. Abajito de 14.10. Tratando. Los competidores. De correr 14 minutos. Y mantenían el 2.48. Pues bueno. Estaba algo difícil amigos. Estaba algo difícil. Estaba perdiendo contacto. Ahí Emanuel Reyes. Tratando de. Irse al frente. Tirso Reséndez. Para decirles. Estamos bien aquí los mexicanos. Batallaremos con todo. Hasta la parte final. De la competencia. Así que amigos. Estamos en la carrera 5K. Nora Leticia. Rocha Runners. Este 2022. El pasado domingo. 31 de julio. Veíamos rápidamente. Que Joffrey Kenice. Se iba un poco hacia atrás. Tratando de guardar energía. Se estaba quedando. Emanuel Reyes. No podía. Emanuel Reyes al frente. El sol. Hacia su aparición. Allá en el fondo. Se acercaba a lo que era. Un retorno. Un retorno a la izquierda. Y al frente. Ni a Togo. Contra Tirso Reséndez. Atrás teníamos. A Joffrey Kenice. Y Bundy. En tercera posición. Y en ese momento. Wilfrin a Togo. Lanza un ataque. Trata de separarse. Del corredor mexicano. Tirso Reséndez. Vuelta a la izquierda. En este momento. Ahora no hubo vuelta a la derecha. Todas fueron vueltas a la izquierda. En este momento. 4-0-4. Ahí le indicaba. La conductora. De la motocicleta. La señorita Denise. Le dije. Vamos a esperar. Los demás competidores. Y vámonos aquí. Con Víctor Montañez. Y en este momento. La señorita Denise. Aceleraba la motocicleta. Y me llevaba. Hasta donde estaba. Víctor Montañez. Estaba un circuito. Bien trazado. Muy rápido. Sobre todo. Perfectamente medido. Y recto. Y recto. 4-29. 4-30. Víctor Montañez. Les comentaba. Que había tenido. Algunos problemitas. Para poderse. Entrenar. De manera regular. Debido a sus actividades. En el ejército mexicano. Afortunadamente. Ya está de vuelta. Víctor Montañez. Que lo recordamos. Que corrió. Abajo de 14 minutos. En Mazatlán. Sinaloa. Este año. Él iba. En quinta posición. En cuarta posición. Iba. Emanuel Reyes. Estamos alcanzando. Emanuel Reyes. Del grupo. Gondi MX Team. Fue tercer lugar. En el campeonato nacional. De 10.000 metros. Allá en Morelia. Michoacán. Este. Emanuel Reyes. Excelente. Emanuel. Que iba. En cuarta posición. Vámonos al frente. Íbamos en la motocicleta. Alcanzando a los corredores. Cuando veíamos. Que al frente. Se estaba escapando. Wilfred Niatogo. Había lanzado un ataque. Recuerden que había meta volante. Al kilómetro 2. Así que Wilfred Niatogo. Quería ganar la meta volante. Ya se veía adelante. La meta volante. Al frente. Iba Wilfred Niatogo. En segundo. Iba Joffrey Kenisi. Y ahí pegadito con él. Iba también. Tirso Reséndez. El equipo. Pokemarket. En este momento. Pasaba. Niatogo. En 5. 34. El kilómetro 2. Último kilómetro. 2. 46. Iba volando. Wilfred Niatogo. Se hacía. Se hacía. Bueno. Se agenciaba. Lo que eran. 2 mil pesos. De la meta volante. Al kilómetro 2. Recuerden que había otra meta volante. Al kilómetro 4. Y en este momento. Joffrey Kenisi. Empieza a hacer un cambio de ritmo. Nos íbamos con el puntero. Nos íbamos con Wilfred Niatogo. Que estaba corriendo. De manera excepcional. De manera espectacular. Por ahí nos comentaban. Que durante la pandemia. Para poder sobrevivir. Y subsistir. Este Wilfred Niatogo. Estuvo trabajando. Ayudando. En trabajos de albañilería. Allí en Zacatecas. Dejó de entrenar completamente. Pero ahora que ya se retomó la actividad. Ha vuelto nuevamente a las pistas. Y parece que Wilfred Niatogo. Está nuevamente dando la pelea. Aquí en México. En las competencias. Voltea a ver su pronómetro. Allá atrás. Vemos que Tirso Reséndez. Y este corredor. Joffrey Kenisi. Están intentando acercarse. A este Wilfred Niatogo. Vemos en este momento. Que Joffrey Kenisi. Ha hecho un cambio de ritmo. Tratando de alcanzar a Niatogo. Ahí viene Joffrey Kenisi Bundy. Tratando de acercarse. Poco a poco. A su compatriota. Wilfred Niatogo. Vamos a ver. Como venía la competencia. En la parte posterior. Nos acercamos. Al paso por la meta. La meta estaba. Aproximadamente algunos metros antes. De lo que era. La marca del kilómetro 3. En este momento. 7.05. 7.06. Volteaba a ver su cronómetro. Y este corredor. Wilfred Niatogo. El Keniata. Que ha vecindado en Zacatecas. Estamos en la 5K. Nora Leticia. Rocha Runners. Del 2022. Atrás venía Joffrey Kenisi. Había hecho el cambio de ritmo. Y le estaba funcionando. Había dejado. A Tirso Reséndez. Estamos esperando. Que se acercara la marca. De los 3 kilómetros. Por abajo. De los 8.15. Este Wilfred Niatogo. Ahí venía poco a poco. En cada zancada. Se acercaba. Joffrey Kenisi. Teníamos una toma. Ahí de frente. Con la cámara 2. Teníamos una toma. De frente. Ahí venía Niatogo. Venía Kenisi. Venía por ahí. Tirso Reséndez. A la izquierda. El Pato Araujo. De Exatlón. Ahí. Grabando. Estoy documentando el video también. Pasa Niatogo. Pasa Kenisi. Y detrásito. Pasa por ahí. Tirso Reséndez. 7.59. 8 minutos. 8.01. Se acercaba la marca del kilómetro 3. ¿Quién venía en cuarto lugar? Venía Emanuel Reyes en cuarta posición. ¿Quién venía en quinto? Venía por ahí. Víctor Montañez en quinta posición. El del ejército mexicano. En sexto venía por ahí. Patrick Guashira. En sexto venía un joven. Este joven parece que es el joven. Ya estaremos diciéndoles de quién se trata. Parece el joven Eduardo González. Y en este momento kilómetro 3 en 8.25. Último kilómetro 2.51. Así que 8.25 el kilómetro 3. Iba Joffrey Kenisi. Se estaba recordando que había meta volante en el kilómetro 4. Seguimos con la cámara estática. Ahí viene Efraín Orduña. Pasando ahí en 8.45. Cerca de lo que era el kilómetro 3. Faltaban algunos metros. Más adelante estaba la marca del kilómetro 3. ¿Quién venía atrás? Venían algunos competidores tratando de hacer también marca personal. Ahí venía el corredor. ¿De quién se trata? Viene Azarías Moctezuma. Viene por ahí Marla Baltierra al frente. Marla Baltierra venía al frente. De esta corredora Beatriz Guesagua. Pasa Leo Cortés ahí. Pasa el chino Ever ahí de Saltillo. El chino Ever corriendo de manera excelente. El chino felicidades. Y bueno seguía la gente pasando por ahí. Tratando de hacer marca personal. Ahí venía Escola Jebkenboy. Cuando va a 9.22. Pasa ahí. Este corredor Bernard Gutiérrez de Saltillo. También pasando por ahí. ¿Quién venía por ahí? Escoltada por Rito Regules y por Primo Cápula. Venía Marisol Romero. La campeona panamericana del 2011. Pero al frente teníamos a Joffrey Kenissi Bundy. Que estaba que no creía en nadie. Iba con todo. 9.42. 9.43. Iba en pos de la meta volante. Atrás pasaba Ilse Márquez. Por la meta pasaba Miriam Castillo de Saltillo. Corriendo de manera excelente. Vamos a ver a quién reconocemos por ahí. Este corredor número 7.99. También haciendo un gran esfuerzo. Y bueno ahí venía otra competidora. La corredora. Parece que se trata de la corredora Verónica Loera. Ahí venía también Mochama. Y venía por ahí otra competidora también de las categorías. De más arriba. Ahí estaba pasando ya Miguel Orduña completamente tronado. Después de haber salido el primer kilómetro a todo. Vamos a ver si venía. Allá se veía Dionisio Cerón amigos. Allá se veía Dionisio Cerón. Ahí venía pasando exactamente en 10.24, 10.25. Corriendo de exhibición. Pero parece que iba a correr abajo de 4 minutos el kilómetro como promedio. Y en este momento Joffrey Kenisis se estaba acercando a lo que era el retorno. Y ahí dando vuelta en el retorno estaba la marca del kilómetro 4. Se iba a agenciar la meta volante. ¿Quién venía atrás? Estaban pasando por aquí otros competidores que venían haciendo su mejor esfuerzo. Pasa otra competidora ahí. Y bueno, la gente haciendo un esfuerzo para hacer marca personal. Ahí viene Baltasar. Baltasar Valdés de aquí de Torreón, Coahuila. Haciendo un esfuerzo. Ahí viene Elida Jasso que en su momento gran corredora en las categorías máster. Y en este momento vuelta a la izquierda. Allá adelante. Allá adelante se nos iba Joffrey Kenisi. Y estaba la marca del kilómetro 4. Y en este momento pasa el kilómetro 4. Ahora kilómetro 4 en 11-12. Último kilómetro 2-47. Se estaba acercando a la meta. Solamente quedaba un kilómetro. Le decía la señorita Denise. Vamos a alcanzar a Joffrey Kenisi para verlo en acción. El último kilómetro. Ahí estaba Joffrey Kenisi con un tremendo ritmo. Esta parte del recorrido, amigos, del retorno del kilómetro 4 a la meta. Esta está ligeramente en ascenso. Es decir, es una pequeña subida. Parece como un falso llano. Y bueno, generalmente todos los corredores. Revisando sus relojes. Observaron que el último kilómetro fue el más lento para todos. Debido a que ya sentían algunos de ellos. Me dijeron incluso cuando checamos. Cuando revisamos que estaba de bajada del 3 al 4. Ya sabíamos que al regreso iba a ser en arriba en ascenso. Y en este momento nos esperábamos a ver cómo venía Tirso Reséndez. Que estaba rebasando a Wilfrin y a Togo. Que estaba pagando el precio de haber salido el primer kilómetro en 2.48. Así que Tirso Reséndez tranquilo. El corredor de Zacatecas. Y entrenado por Jorge Márquez. Ahí estaba tratando de hacer un esfuerzo por acercarse a Joffrey Kenisi Bundy. Recuerden que había un premio especial, amigos. Se corría abajo de 13.50. Aquí se van a dar 10.000 pesos. Yo había comentado durante la transmisión que el récord en territorio nacional los tenta Gabino Apolonio con 13.43. Allá en el Maratón del Pacífico del año 2003. Tirso Reséndez ahí de Zacatecas de Jorge Márquez número 8.15. Iba en pos de Joffrey Kenisi Bundy. Adiós a Nia Togo. Se quedaba Wilfrin y a Togo. No podía con el ritmo de Tirso Reséndez. Y Reséndez iba con todo. Y en este momento se acercaba a la meta. Y le decía a mi conductora de la motocicleta. Vamos a alcanzar a Joffrey Kenisi. Queremos ver la llegada de la meta. Para ver cuánto registra. En este momento 13.07. 13.08. Se acercaba a la marca de los 13.20. Vamos a ver. Acercamos ahí con la moto. Poco a poco ganando metros. Acercándonos a lo que es Joffrey Kenisi Bundy. Ahí va el de la compañía Go Time. Ahí al frente. Marcándole el ritmo a este competidor. Más que el ritmo. La ruta a seguir recta. Más directa. Para hacer la menos distancia posible. De acuerdo con las instrucciones de la Grimensor. 13.35. 13.36. Se acercaba a la marca de los 14 minutos. Queremos ver si Joffrey Kenisi podía bajar los 14 minutos. 13.43. 13.44. Y bueno Joffrey Kenisi batallando un poco. Batallando un poco en la parte final de la competencia. Y bueno. Ahí está Joffrey Kenisi. Se veía la meta. Allá se veía la meta más adelante amigos. Allá estaba la meta. Le decía a la conductora. Vámonos detrás de Joffrey Kenisi. Queremos ser testigos de la llegada de este corredor Keniata. Que iba a imponerse en la primera posición. Ahí está la vista de frente con la cámara 2. Llegando en este momento. 14.12. 14.13. Se aproxima la meta. Joffrey Kenisi. Completamente agotado. Después me diría que el calor estuvo muy fuerte. 14.16. 14.17. Se le marcaría por ahí a Joffrey Kenisi. Bundy. En segundo. Llegaría Tirso Reséndez. Con 14.26. 14.23. Le marcaría oficialmente. Ahí venía en tercera posición. Wilfred Niatogo. Había tronado tratando de irse. A ritmo de 14 minutos. Sigando en 14.37 aproximadamente. Quien venía en cuarta posición. Se acercaba Emanuel Reyes del grupo Gondi. En cuarta posición. Hizo el esfuerzo. Pero bueno. Al final. No se pudo adaptar a las condiciones climatológicas. Me comentaba por ahí. Que no fue su día. No se sintió bien. El día pasado domingo. Llegaba Emanuel Reyes en cuarta posición. En quinta. Llegaba Patrick Guashira. El cronómetro marcaba 15.5. 15.6. 15.7. Ahí venía Patrick Guashira. Llegando en la posición número 5. ¿Quién venía en 6? En la posición 6 venía Víctor Montañez. Corredor del ejército mexicano. Llegando en 15.18. Está regresando nuevamente. Víctor Montañez. Vamos a ver quién venía en séptimo. Se estaba acercando por ahí. Eduardo González. Tratando de correr por debajo de 15.40. Este Eduardo González. Haciéndolo muy bien. En este momento 15.34. Llegando en 15.35 aproximadamente. Este corredor. Eduardo González. Vamos a ver si podemos reconocer los corredores que vienen atrás. Se venía Efraín Orduña. Tratando de bajar el 16. Aún con brío. Este corredor. Ya. Guerrero de mil batallas. Llegando en 15.50. Excelente. Corriendo a ritmo de 3.10 por kilómetro. Excelente. Y ahí venía Sarías Moctezuma. Nuestro amigo de Saltillo. Tratando de quebrar el 16. 16.2. 16.3. Se quedaba unos segundos. Sarías. Llegaba completamente agotado. Sarías. Con 16.09. Quién venía atrás. Y otros competidores seguían llegando a la meta. 16.15. 16.16. Y bueno. Ahí venía también Leo Cortés. Ahí llegando poco a poco. Nuestro amigo Leo Cortés. Llegando completamente agotado. Y al frente. Llegando por ahí. Beatriz Guesawa. Sería la ganadora. En 16.25. Aproximadamente. El chino Eber. Llegando en 16.31. Seguía llegando la gente. Excelente. Estamos esperando a Marla Baltierra. Que había perdido el liderato en la parte final de la competencia. Llegaba Marla en segundo. Con 16.40. Aproximadamente. Llegando Marla completamente agotada. Después me diría que estuvo difícil la competencia. En la parte final. No midió bien el esfuerzo. Y bueno. Batalló un poco. En el último kilómetro. Donde la rebasó. Esta cuerda de Kenia. Beatriz Guesawa. Estamos esperando la llegada de la tercera posición. Se trataba de Skola Yebkemoy. Llegando en 17.04. Vamos a ver quién venía más atrás. En cuarta posición de las mujeres. Venía Marisol Romero. Cuando se llegan llegando más competidores. De las diferentes categorías. Llegaba Marisol en este momento. Junto con Primo Cápula. En 17.12. Llegaba Marisol Romero. Excelente. Estaba llegando ahí Bernard Gutiérrez. Nuestro amigo de Saltillo. Excelente Bernard. ¿Qué más venía atrás? Ya la marca era 17.29. En este momento. Y ahí venía Miriam Castillo. La mejor coahuilense. En el medio maratón de Coahuila. Hace algunas semanas. Llegaba Miriam ahí. En este momento en 17.39. 17.36. Luego llegaba Verónica Loera. En 17.39. Y más atrás venía Ilse Márquez. La corredora de Zacatecas. También tratando de hacer una buena marca. Y bueno. Ilse Márquez se esforzó. Y llegó en 17.50. Aproximadamente. Así que amigos. Esta fue la historia. De la competencia. Vamos a ver las posiciones finales. Rápidamente amigos. Vamos a ver las posiciones finales. De esta competencia. Cuando estamos observando. Cuando van 18 minutos. La llegada de la gente. En la 5K. Excelente competencia. Ya en Monclova. Coahuila. El pasado fin de semana. Donde como les digo. Amigos. Fuimos tratados de manera excelente. Y la competencia. Estuvo de lujo. Así que bueno. Seguían llegando algunos competidores. El cronómetro marcaba 18.25. 18.26. Y pues bueno. Estamos ya en espera. De lo que eran los resultados. Vamos a ver los resultados. Aquí teníamos. Vamos a Beatriz Guesagua. Marla Valtierra. Escola Yepke Moy. Marisol Romero. Miran Castillo. Verónica Loera. Ilse Márquez. Vean los tiempos ahí amigos. Y bueno. 16.25 para la ganadora. 17.49 para la posición número 7. Que era Ilse Márquez. En la rama de los hombres. Joffrey Kenisi. Tirso Reséndez. Wilfred Netogo. Emanuel Reyes. Patrick Huachira. Víctor Montañez. Eduardo González. Del 1 al 7. 14.16. Fue el tiempo oficial. Que le dieron. A Joffrey Kenisi Bundy. Amigos. ¿Qué les pareció. Esta tremenda competencia. Amigos. ¿Qué les pareció. Esta competencia. Amigos. Esperemos. Les haya. Les haya gustado. Esta competencia. Y bueno amigos. Vengan los comentarios. Amigos. Vengan los comentarios. De la carrera 5K. Nora Leticia Rocha. Vamos a ver. Que comenta la gente. Bueno. Randy Vásquez. Por ahí. Está poniendo ahí. Algunos. Algunos emojis. Por ahí. Dice Walter Escardo Rodríguez. Está viendo el video. Bueno. Ahí ponen. Cuando ponen esas imágenes. Amigos. Tapa el video. Traten de no poner. Ese tipo de imágenes. Bueno. También viene por ahí. Este. Elías. Lufman. Dice que está viendo el video. Gabriela. Juan. Baisábal. También está viendo el video. Un saludo también a Arturo Cruz. Arturo Cruz González. Quien está viendo el video. Vamos a ver. Si ya podemos ver. Salud. Desde el Estado de México. Que carrerón. Del medio maratón. Los colores de Maratón TV. Durante el recorrido con Gami. Así es. Eduardo Reyes. Excelente. Salud. Desde Chiapas. Amigos del 5K. Tenora Leticia Rocha. Dice Daniel Ron Reyes. Estuvo buena la competencia. Le está gustando la transmisión a Jorge Arguello. Un saludo a Jorge. No dice de dónde es. Pero un saludo. Moisés Soto. Manda saludos. Desde Saltillo. Coahuila. Así es. Héctor García. Manda saludos. Profe. Nos dice. Los imposibles. Están viendo el video. Sir Dionisio. Qué bonito. Sigue corriendo. Dice Alejandro Grimaldo. Así es. Cirilo Lucero. Dice saludos. Profe. Desde Mexicali. Bendiciones. Moisés Guitao. Dice saludos. Juan José. Saluda. Moisés Guanyoki Guitao. Que lo vamos a ver ahorita. En acción. Excelente. Dionisio Cerón. Dice Toño Rodríguez. Que nunca falla también. Julio César Giles. También colaborador de Maratón TV. Dice. Qué buenas tomas. Muchas felicidades. Estimado amigo. Gracias Julio. Paco Corona. Dice. Profe. Saludos de Ciudad Juárez. Chihuahua. Los hermanos Corona. Pancho y Paco Corona. compitiendo recientemente en muchas en muchas carreras. Sobre todo en el sur del país. Qué tiempo hizo Dionisio Cerón. Él me comentó que ha hecho en el rango de 19 minutos. A ver si nos puede decir. A ver si nos puede decir en este momento. David Galván. David. Si está viendo la transmisión. Nos puede verificar por favor el tiempo oficial de Dionisio Cerón. Por favor. Gracias. Saludos profe. Desde Ciudad de México. Dice Lu Luz. Así es amigos. Bueno. Y bueno. Excelente. Dice. Trayecto rápido. Excelente narración. Saludos profe. Dice Puente Running Club. Desde Monterrey. Tino Cepeda. Qué ritmo. Dice José Luis Zárate López. Así es. Estuvo rápido la carrera. Muy bien. Mucha gente me comenta. ¿Por qué no fueron la gente que corre bien los 5 mil metros? Bueno. Pues no sabemos amigos. Posiblemente se les complicó llegar a Monclova, Coahuila. Porque ya que ahí no hay aeropuerto. Hay que llegar completamente por tierra amigos. Excelente competencia de Santiago Tulantepec. Hidalgo. Manda saludos a Utimio García Maldonado. Excelente. Qué bueno que pasó el video completo. Estuvo emocionante. Dice Jorge Villaseñor. Así es amigos. Luis Fer Castañón. Saludos desde Guatemala. Excelente amigos. ¿Quién tenemos también por ahí? A Mario O.N. Dice saludos a la familia Santana Ponce. Oso Runer Peña. Desde el Estado de México. Manda saludos. Excelente entrevista Dioniso. Pásela. Bueno. Está en el video original amigos. Para que vean lo que comentó Dioniso Cerón ahí. Comentando cosas muy puntuales. Sobre todo la gente que quiera ver la entrevista completa. Ahí está amigos. Soy la González. Dice saludos profes desde Antigua, Guatemala. Genaro Apango. Dice. Hicieron muy fuerte los cambios de ritmo del kilómetro 3 al 5. Así es Genaro. Buenas noches. Me da gusto que cada vez están organizando mejor las carreras. Buen nivel. Y muchos corredores invitados. Sobre todo. ¿Saben qué amigos? Certificadas las distancias. Cada vez es más gente que se suma a lo que inició Maratón TV amigos. Que las carreras estén bien medidas. Bien certificadas. Para que haya certeza en todos los atletas de los tiempos que realizan. Excelente. Osvaldo Sánchez dice. Saludos profe. Arturo Cruz. ¿Sabe usted si se reparten la bolsa entre kenianos que corren la carrera? No sabría decirlos amigos. Pero anduvieron juntos ahí Patrick Huachira y Joffrey Kenisi. Wilfred Yatogo no andaba junto con ellos. Profesora Récord de Ruta en Monclova. ¿Hay algún antecedente? Un saludo a Carlos Urquidy también. Gran corredor y que lo hizo muy bien en el medio maratón de Coahuila. No sabría. Hay que preguntarle. Hay que preguntarle a Luis Pineda si tiene el dato. Pero creo que es una de las pocas carreras certificadas. Y por lo tanto podría ser récord, récord aquí. En Monclova con ese 14-16 que estuvo excelente. Bueno amigos. Joel Guzmán Martínez. Un saludo hasta Estados Unidos de Norteamérica. Joel. Le gustó la transmisión del 5000. Excelente. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Arturo Otero dice su inicio. Siempre exitoso. Bueno, vamos a dejar eso amigos por un momento. Y seguimos avanzando. Hay que recordar amigos que su amigo Juan José Martínez está transmitiendo completamente en vivo aquí desde Ciudad Lerudurango, México. Todos los martes aquí estamos amigos. Y recuerden que se transmite a las 8 de la noche cada martes aquí desde México amigos. Competencias de pista, maratones internacionales. Y les comento amigos que hace a eso de las 3 de la tarde amigos. Se verificaron los 10 mil metros de los Juegos de la Commonwealth. Donde hay un duelo entre los keniatas Ebenjo. Este quien estaba. Este Kibbe Wadkandi. También estuvo por ahí el otro competidor. Pinguaz Akayo. Contra Jacob Kiplimo de Uganda. Estuvo excelente. Por Inglaterra corrió Andy Butchard, aunque él es de Escocia. Estuvo excelente la competencia amigos. La próxima semana veremos el 10 mil metros de la Commonwealth. Apenas lo grabé a las 3 de la tarde mientras preparaba el programa amigo. Imposible pasar todo en este día. Así que próxima semana veremos la carrera de los 10 mil metros el día de hoy. Tremenda carrera de Jacob Kiplimo. Excelente. Bueno amigos, también comentarles que el día de hoy. Antes de entrar a lo que es el medio maratón de la Ciudad de México amigos. Rápidamente vamos a agarrar aire. Y vamos a ver rápidamente les comento amigos que ya está. Ya está. Ya salió el día de hoy. Ya está en línea amigos. La revista Maratón News. Esa es la portada amigos. Vamos a hacer para un lado. Esa es la portada amigos. Viene ahí lo del medio maratón de la Ciudad de México. De la competencia del domingo. Es la portada de ahí del muñeco. José Luis Santana. Dice la actuación de México en Oregon 2022. Viene la presentación del maratón de León. Algunos resultados. 112 convocatorias. Esa es la revista amigos. Vamos a darle una ojeada rápidamente lo que es la revista Maratón News. Vamos a ver rápidamente amigos para que vean el contenido de la revista. Vamos a verlo rápidamente. Bueno esa es la portada amigos. Y rápidamente empezamos ahí con lo que es emoción deportiva. Viene ahí la primera carrera con mirada de mujer. Algunas fotos cómo se llevó a cabo esta competencia. Viene ahí el medio maratón de la Ciudad de México. Calientitas la noticia amigos. Algunas fotos del medio maratón. Que vamos a ver la reseña en unos minutos más. La llegada ahí de los ganadores. Y bueno estamos observando ahí algunos comerciales. Y bueno se está anunciando ahí el medio el maratón de León. Y bueno el 25 de septiembre. Y bueno ahí también vienen los resultados de México en el campeonato mundial de atletismo de Oregon 2022. Y convocatorias amigos. Muchas convocatorias. Muchas convocatorias. Cómo lo ha hecho México en los campeonatos mundiales. Algunos resultados. Y bueno amigos los invito para que entren a la dirección maratonnews.com Y puedan descargar y ver esta revista completamente gratis. Que está a punto de llegar al millón. Al millón de gente que ha visitado este sitio en línea maratonnews.com Así que la revista está completamente gratis amigos. Y bueno se anuncia el maratón de Juárez. Donde también estaremos en octubre. Y no podía faltar la carrera de Maratón TV 5 y 10 kilómetros. Ya estamos inscribiendo amigos. Están empezando. Empezar a la gente a inscribirse. Y poco a poco se están. Se están agotando los números de la 5K amigos. Así que los conmino amigos. Para que rápidamente no dejen pasar tanto tiempo. Y se inscriban en la carrera 5K amigos. Yo les aviso. Así que bueno. Esa es la Maratón News. Así amigos. Para cerrar esto. Entren a la dirección. www.maratonnews.com Y de esa manera pueden ver la revista completamente gratis. Excelente amigos. Maratónnews.com Bueno amigos. Continuamos. Vamos a ver pues el video amigos. Del medio maratón de la Ciudad de México. Pero antes amigos. Me gustaría mostrarles. Esta es la playera amigos. La playera que se va a entregar. En la carrera de 5 kilómetros y 10 kilómetros. De Maratón TV. Es de la marca Moobself amigos. Es un material excelente. Esta es la competencia. La playera. No es la de competencia. Es la de uso normal amigos. No la llené de mucha publicidad. Para que la gente se lo ponga. Incluso ni siquiera le puse el año de la competencia. Para que no se vea que ya tiene tiempo. Y solamente trae un logo amigos. El logo. Del patrocinador principal de las playeras. Que es Obesity Not For Me. Agradezco al doctor Alberto Michel. De Obesity Not For Me. Que está apoyando la competencia. De 5K y 10K. Internacional de Maratón TV. A pesar de que él tiene su competencia amigos. Al próximo 18 de septiembre. Aún así está apoyando la competencia. 5 y 10 kilómetros de Maratón TV. Así que amigos. Esta es la playera. Inscríbanse amigos. Inscríbanse en línea por favor. Inscríbanse antes de que se agoten. Los números. Los números de esta carrera. De 5 y 10 kilómetros. De Maratón TV. Y bueno amigos. Sobre todo invitarles amigos. De que la carrera de élite. La de 10 kilómetros. Mujeres y hombres. Va a ser después de que se termine la carrera de 5K. Tal como fue el año pasado amigos. Y bueno comentarles amigos. Que el costo de la inscripción solamente son 295 pesos. Se pueden inscribir conmigo amigos. Por Whatsapp. Pueden entrar a este teléfono de Whatsapp. 87 12 73 50 54. Y me mandan un Whatsapp. Yo les doy un código. Para que capturen su información amigos. Así que se pueden inscribir conmigo por Whatsapp. Si no quieren batallar. Váyanse directamente a carrerasmx.com.mx. Y lo hacen con tarjeta de crédito amigos. Bueno. Y la gente de 10K. La gente. Si tú te consideras un corredor de élite. Llena esta ficha amigos. Llena esta ficha donde dice apellido. Paterno, materno, nombre. Fecha de nacimiento. Tu dirección. Correo electrónico. Equipo al que perteneces. Si eres varonil, femenil. Y sobre todo tu tiempo. Que te acredita. Una buen registro en los 10 kilómetros. Si tienes menos de 30 45. 30 45. Igual o menos. Puede ser en la rama varonil. Que se ha aceptado para correr. La 10K de élite. Las mujeres estamos dando oportunidad. Hasta 38 minutos. En 10 kilómetros. Y se están revisando algunos tiempos. En pista de 5000 metros. Así que amigos. La gente de élite. Por favor. Anótense por favor. Porque ya estamos recibiendo las fichas. Para la gente que quiere inscribirse. Quieren ver la convocatoria. Entren a juanjosemartines.com.mx. En juanjosemartines.com.mx. Está la convocatoria completa. Estipulada. Vamos a ver aquí rápidamente. Los premios amigos. Para la 5K. 5000. 4000. 3000. 2000. Absolutos. Y aparte por categorías. Pero vean la sub 20 amigos. Queremos motivar a los sub 20. 4000. 3000. 2000. Y 1000. Hasta 19 años. 11 meses. Baronil y femenil. Y son acumulables amigos. Si uno de la sub 20. Se coloca en las primeras 5 posiciones. Ganaría el absoluto. Más su categoría. Así que amigos. Va a haber meta volante. 1000 pesos. Al que pase en primer lugar. En el kilómetro 3. Y se va a ver premiar por equipos. Van a designar equipos. Se van a dar 3000 pesos. A los dos miembros. Que sumen. Menos tiempo. Al terminar la competencia. Tanto hombres como mujeres. Así que amigos. Esa es la 5K. Y en la 10K. Elite. Aquí está la premiación amigos. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8. Hasta terminar con 2000 pesos. Habrá meta volante. Al kilómetro 3. Tanto para hombre como mujer. Perdón. El kilómetro 4. Lo dice kilómetro 4. Como requisito. Tiene que terminar la prueba. Así es amigos. Tiene que terminar la prueba. Premiación por equipos. 3000 pesos. El equipo. Conformado por dos atletas. Que acumula el menor tiempo final. En conjunto para rama varonil. Y femenil. Y el bono Philadelphia amigos. Si le rompen el tiempo. Al muñeco Santana. El 28, 48. Ganarán 10,000 pesos. Y si le rompen el récord. Las damas. O las mujeres. Ana y Álvarez de 32, 40. Ganarán 10,000 pesos amigos. Así que son los premios amigos. Y bueno. Rápidamente amigos. El hotel amigos. Se están empezando a agotar las habitaciones amigos. La tarifa especial. Está única. No van a encontrar un hotel de esta calidad. Con esta tarifa amigos. 950 más impuestos. Son dos camas. Cuarto doble. Pueden meter una tercera persona. Dando 200 pesos adicionales. Llamen al 871-729. 9600. Y díganle. ¿Saben qué? Quiero la tarifa especial. De la carrera Maratón TV. Para que ahí tengan amigos. Acceso a lo que es. La entrega de números. La rueda de prensa. Ahí se van a quedar los corredores de élite. Y vamos a tener amigo. Vamos a tener. Una charla con Armando Quintanilla. El sábado. Después de la rueda de prensa. Habrá una charla con Armando Quintanilla. Abierta al público. Mostraremos algunos videos. Sus récords. Va a platicar con ustedes. Lo que ustedes le quieran preguntar. Estará Armando Quintanilla. Récord mexicano de medio maratón. Excelente. Allá en 1996. En Tokio. Excelente. Y todavía poseedor de la marca mexicana. De 5 kilómetros. En Ruta y en Carlsbad 5 mil. Así que amigos. Va a estar Armando Quintanilla. Dando una charla. Así que amigos. Apúrense. Y qué mejor que se queden en este hotel amigos. El Hotel Crown Plaza. Uno de los mejores hoteles aquí. De Torreón, Coahuila. Es el Hotel Cede amigos. Excelente. Que por cierto. Próximo viernes. Tenemos la rueda de prensa. La transmitiremos en vivo. El próximo viernes amigos. Dentro de algunos días. Viernes 5. Tendremos la rueda de prensa. De la competencia 5K. De Maratón TV. Y bueno amigos. Qué se me pasa por ahí. Y bueno amigos. Los élites que van inscritos. Algunos que ya hicieron su notificación a Maratón TV. De que van a competir. Pacheco. Eloy Sánchez. Robert Gaito. Joffrey Kenisi. Wilfred Niatogo. Abraham Martel. Esparza. Cayetano. Fernando Salinas. Carvajal. Debutando. Alex Díaz. Juan Carlos Romero. El Garras. Orlando Casillas. Jairo González. Brandon Hernández. En mujeres. Andrea Ramírez Limón. Daniela Torres. Nathalie Mendoza. Sonia Laguna. Deneb Estrada. Ana Karen Mejía. Y Marla Valtierra. El día de hoy nos aseguran que Marla Valtierra estará compitiendo la 10K de Maratón TV. La competencia de élite. Por favor amigos. Manden sus fichas amigos. Esta ficha llénenla. La gente que aspira a correr la 10K. Y mándenla por favor. Ya sea por correo electrónico. O por Whatsapp. Este es el Whatsapp amigos. Para cualquier duda. Este es el Whatsapp de Maratón TV. Mándenme estas fichas. Por Whatsapp. O por correo electrónico. Como ustedes gusten amigos. Y bueno amigos. Excelente. Esto que se olvide. Vamos a ver pues lo amigos. Lo del medio maratón. De la Ciudad de México amigos. Medio maratón. De la Ciudad de México. Y antes de que se me olvide amigos. Si usted conoce. Si usted conoce. A Gerardo Alcalá. Y conoce usted también. A Eduardo Castro. Tremendos competidores. De 5.000 metros. En los Juegos Panamericanos. De Caracas. 1.983. En los 5.000 metros. Avísenle. Eduardo Castro. De San Luis Potesí. Y avísenle. A Gerardo Alcalá. Que la próxima semana. Veremos la carrera. De los 5.000 metros. De Caracas 83. Nunca se ha visto esta competencia amigos. Va a ser algo inédito. Ver los 5.000 metros. Donde los mexicanos se enfrentan a lo mejor. Sobre todo al colombiano. Domingo Tibaduiza. En esa competencia. Allá en Caracas. 1.983. De los Juegos Panamericanos. Así que avísenle a Eduardo Castro. Avísenle a Gerardo Alcalá. Avísenle a Domingo Tibaduiza. Que vamos a pasar la competencia. De Caracas 83. Los 5.000 metros. Próxima semana amigos. Así que avísenles por favor. Bueno amigos. Seguimos avanzando. ¿Qué tenemos? Vamos a ver pues. El color del medio maratón. De la Ciudad de México. Bueno. El color amigos. Lo grabó mi amigo David Luna. Que es un fotógrafo de muchos años. También camarógrafo. Ha seguido las competencias de atletismo. Durante muchos, muchos años. Conoce a todos los atletas. Andado en todos los eventos. Tiene una experiencia tremenda. Y bueno. Actualmente es colaborador de Maratón TV. Yo agradezco a David Luna. El trabajo excelente que hizo. En el recorrido. Y en la meta también estuvo Daniel Reyes. También que nos apoyándonos con algunas tomas. En la salida y en la meta. Y de esa manera juntamos el material. Para apagarles a ustedes las mejores escenas. Del medio maratón de la Ciudad de México. Vamos a ver el color amigos. El color antes de la competencia. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Vamos a ver. Corre video amigos. Vamos a ver lo que es el color de esta competencia. Adelante. Bueno amigos. Ya estamos listos. No hay idea que no se cumpla. Ya estamos presentes aquí para la cobertura. El medio maratón TVVA. Para la transmisión. Con José Martínez. Pues estamos listos. Vamos a empezar. Vamos a hacer la campa. Nos vemos al rato. Vemos ahí. Nuestro amigo David Luna. Daba la bienvenida. Le decía que vamos a trabajar. Nosotros tomas. Muy buenos días amigos. Todo el color de la institución. De la Corte de la Ciudad de México. Del gobierno de la capital. En este momento. Ya son las 6 de la mañana. Con 10. En este momento. Algunas tomas de lo que era. Las cosas previas. Cabellón. El que se te gane. 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 Estaba preparándose. Para dar al fin. Y el que se te gane. Asegurar. Que todo estaba a la manera excelente. En este momento. Bueno amigos. Aquí en este momento. Bueno. Algunas escenas ahí. De lo que era. Este medio maratón. Estaba la gente calentando. La gente preparándose. Era muy temprano. Ahí veíamos a nuestro amigo Luis Pinada. Ahí ya preparándose. Para hacer sus anotaciones. Ahí la gente de jueceo. Preparándose para lo que era. Esta competencia. Del medio maratón. De la ciudad de México. Muy temprano. Vamos a ver que dicen los amigos. Medio maratón. Unas palabras Pedro. Unas palabras. Buenos días. ¿Cómo está David? ¿Qué es el medio maratón de nuevo? ¿Cómo está? Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien. Muy bien. MW patrocinadores. Nos encontramos aquí a Rodolfo. El presidente de la federación. Tenemos que respetar ya el área. Una palabra para toda la gente. Ya estamos a menos de media hora. Ahí estaba Rodolfo Obregón deseando suerte que fuera una buena competencia ahí del medio maratón de la Ciudad de México. Y bueno, ahí estaban nuestros colaboradores también. Tenemos a Daniel Reyes y teníamos por ahí a Luis Pinada. Luis Barro. Un poco de descanso. Tiempo regresivo y nos encontramos a Serge. Serge. Una saluda luna. Éxito. Vámonos. Venga. Eso es todo. Ya con la emoción. Eso es todo. Suerte. Gracias. La primera. Bueno, ahí los agrimensores. Ahí estaba Rodolfo Obregón. La gente del juez. Estaba preparándose todo, amigos. Todo listo. La gente empezaba a calentar. La gente empezaba a moverse. Se empezaban a acomodar. Algunos equipos ahí. Los que estaban marcando los tiempos. La gente que iba a marcar el tiempo a los competidores durante la ruta. Saludando ahí a las cámaras. Diciendo que están listos para presentar su mejor esfuerzo. Sobre todo guiar de manera correcta a los atletas durante el recorrido. Mucha gente saludando ahí. Gente ya preparándose. Pensativa. La gente esperando lo que era el medio maratón. Saludos de la gente. Excelente. Estas tomas que hizo nuestro amigo David Luna ahí antes del evento. Vamos a ver qué dice Eric Pérez. Para el... No, pues nada. Todo el éxito a los medio maratonistas que se presentan el día de hoy. Ya que el año pasado, pues bueno, fue en diciembre del año pasado. Este año, pues bueno, ya contamos con más presencia de corredores. Y con un equipo más grande representativo de él. Miren, miren, miren. ¿De quién? Ya sabes de quién, ¿no, David? Oh. Su actitud de runners. Wow. Así que, pues nada. Desearles todo el éxito a mis atletas. A los atletas que van a estar tomando parte de la salida a las 7 de la mañana. Así que, venga, a darle con todo éxito, muchachos. Y nos llevamos en la ruta. Kilómetro 5 vamos a estar y kilómetro 19. Ok. Suerte. Gracias. Nos encontramos aquí al gran amigo Peluches. Aquí estamos aquí en la salida del medio maraton. Un fuerte saludo a la familia de corredores. Ánimo. Se han más conducido mucho. Ánimo. Todos vamos a llegar a la meta. Ánimo. Bueno, ahí vemos al Peluches. Ahí veíamos a la gente también que estaba preparándose el equipo Beat. Y bueno, gente mandando saludos. Con el compañero de mesa. Bueno, la gente tratando de animarse antes de la competencia. Vamos a ver si vemos ahí a otros competidores que estaban ya preparándose. Ahí pasaba la gente animosa a acomodarse en los corrales de salida para prepararse lo que iba a ser esta competencia espectacular del medio maratón de la Ciudad de México. Están algunos equipos ya también saludando a las cámaras. Iban para allá completamente en sincronía. Algunos de ellos preparándose para la salida de este medio maratón. Este es el color del medio maratón de la Ciudad de México. La gente del equipo Kiwi también mandando saludos. ¡Exito! ¡Venga, bendita! ¡Fuerte! Bien, nada más aquí nos encontramos aquí a Benjamín Paredes. Benjamín Paredes, una palabra. Unas palabras para tu equipo, unas palabras para la gente. ¡Éxito a todos! Y especial a Benjito, éxito a todos. ¡Fuerte! ¡Ale! ¡Fuerte! Ahí vamos a Benjamín Paredes, un grupo de gente. Ya la gente yendo a acomodarse la parte frontal. Ya venía la salida de la competencia del medio maratón. Algunos competidores ahí con capacidades diferentes. O bueno, ahí tratando de acomodarse. Mandando saludos la gente ahí de ciclo run o solo run. Dice ahí aproximadamente. Vamos a ver quiénes son ellos. ¡Fuerte! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Salgamos a correr! La gente de Salgamos a correr también ahí, mandando los vítores y mandando la buena vibra. La gente ahí de Alfa también preparándose para la competencia. Todo listo para esta competencia. Bueno, muchísima gente, excelentes imágenes que nos mandó nuestro amigo ahí David Luna el día de hoy. Y bueno, se está empezando a colocar la gente en los corrales cuando empezaban a acceder los corredores de élite. Martín Mondragón ahí al frente. Vimos ahí a Sol de Zacatecas también. Vemos por ahí al Master Posadas. Aquí vemos por ahí otros competidores al frente que se están acomodando. Y bueno, ahí sale este Moses Guanyoqui Guitau. Vemos por ahí a Lía Gibiwot Kigen. Aquí vemos por ahí. Bueno, más competidores. Ya estamos ahí en la línea de salida, amigos. Vamos por ahí. La gente de Caltenco por ahí. También gente por ahí tratando de acomodarse la parte frontal de este contingente para aprovechar lo que es la salida rápida al frente de esta competencia del Medio Maratón de la Ciudad de México. Así que, bueno, estamos revisando, amigos, lo que pasó previamente al Medio Maratón. Escenas que mucha gente le gusta ver, sobre todo qué pasó antes de la competencia. Juan Luis Barrios ahí con el público. Como sabe que no anda entrenando en este momento, está recuperado y una lesión tremenda. Juan Luis Barrios ahí lo tenemos saludando a la gente. Los codores de la bandera mexicana ondeando la gente ahí, preparándose para que era la salida. La gente ya lista para escuchar este balazo del Medio Maratón de la Ciudad de México. Martecillo. Unos palabras para la gente. Vamos por todo. Hasta vomitar sangre. Eso es todo, Martecillo. Excelente, esas palabras siempre. Ahí está también Jiménez Caro y Maratón diciendo, hasta vomitar sangre, así coloquialmente se decía. Yo recordaba, recordaba precisamente hoy con Luis Pineda, que había una frase que se estilaba decir allá en los 90, en las competencias aquí en México. Ahí está Sol. Sol Yenetzil. Es Sol Yenetzil. Es un nombre muy difícil. Sol Yenetzil Castro. También preparándose. Les comentaba, amigos, que había unas frases que se gritaba la gente ahí en las competencias. Cuando pasaban, yo recuerdo que decían, tírate a matar, o decir, lánzate con todo. Son frases que se quedaron ahí en la memoria de nosotros en este momento. Bueno, aquí ya con los Corral de Elite. Ahí vemos a Daniel Valdés. Ya preparándose para la salida. Daniel Valdés. Vemos ahí a Rodgers Ondati. Vemos ahí a Moses Wanyoki Guitau. Vamos por ahí a Orlando Casillas. Ya la gente de élite al frente de la competencia. Recibiendo las últimas indicaciones de la gente de jueces. Y bueno, preparándose ya la gente de élite. Todo listo, amigos, para la salida. Primero saldría la gente de capacidades diferentes. Y posteriormente saldría el contingente ya de este medio maratón. Ahí están las autoridades. Vemos ahí a Ana Guevara, el director del maratón de la Ciudad de México. Vemos a Claudia Sheinbaum por ahí. Me pareció verla. Bueno, ahí estaba la gente ya, las autoridades tratando de hacerlo bien. Y bueno, el agrimensor ahí, Alberto Flores al frente del carro insignia para marcar lo que era el recorrido. Y también tenemos en el otro carro insignia, también con el cronómetro, a Pedro Fletes, a quien le mandamos un saludo. Allá está la Ciudad de México, haciendo sus últimas anotaciones ahí. Y bueno, también la gente que estaba aceptando la asesoría técnica de este medio maratón. El caso de Rodolfo Obregón, a quien le mandamos un saludo también. Ya estaban en el carro insignia. Listo, ahí está Rodolfo Obregón saludando. Y ahora sí, amigos, vámonos a la competencia. Vámonos a la competencia. Ahora sí, amigos, corre video del medio maratón de la Ciudad de México. Adelante, amigos. Todo listo para la salida del medio maratón de la Ciudad de México, amigos. Estaba preparándose todo este 2022, 31 de julio del año 2022. Y en este momento se da el balazo de salida para la gente de capacidades diferentes en este momento. Y bueno, saliendo la gente unos minutos antes del contingente que se está preparando para la salida. Bueno, estaban en condiciones muy frescas por la mañana ahí en la Ciudad de México. Y en punto, en punto, al parecer a las 7 de la mañana se dio el balazo de salida para estos competidores. Y bueno, ahí la gente, ahí está el de emoción deportiva, Sergio. Sergio también tratando de adelantarse y seguir las incidencias de la competencia. Ahí está la toma, amigos. Se retira lo que es el cordón inicial. Va a empezar la competencia del medio maratón de la Ciudad de México, 31 de julio del año 2022. Se empiezan a oír ahí las estrofas del himno nacional. Y tal parece, amigos, que va a iniciar la competencia. Y en este momento, amigos, se da el balazo de salida y sale el medio maratón de la Ciudad de México, edición 2022. Y en este momento, rápidamente, vemos a Moses Guanyoque Guitao que se va al frente. Vemos a Pancho Corona ahí al frente, el de Ciudad Juárez. Vemos a Gami Espinosa, vemos al muñeco Santana. Rodgers Andati rápidamente con el número 2. José Luis Santana Marín del Team Santana tomando por asalto las calles de la Ciudad de México ahora que está entrenando en Zacatecas. De manera excelente este competidor, José Luis Santana Marín, mejor conocido aquí en México como el muñeco. Así que excelente, amigos. En este momento se va Santana de manera notable al frente. parece que se pega por ahí, parece que es Brandon Israel Hernández. No alcanzo a distribuir bien ahí de camisa blanca. Atrás viene Gami Espinosa, más atrás viene Pancho Corona, viene el Master Posadas también tratando de pegarse al frente y rápidamente se despega un grupo de 6 competidores donde va Santana, va por ahí Orlando Casillas, parece que es Israel Hernández, va a Moses Guitao, va por ahí también Ajax Martínez y por ahí va Rodgers Andati. Rápidamente están despegando esos competidores. En la parte posterior tenemos por ahí al corredor también a Ajax Hernández, Ajax Martínez, perdón, y a Gami Espinosa. Más atrás vienen otros competidores tratando de pegarse de manera excelente en esta competencia. Excelente, amigos. Bueno, rápidamente vemos ahí atrás que también se está acercando poco a poco el Master Posada. Vemos por ahí también a Eric Moyenye Mose tratando de pegarse. Geoffrey Kirui, el otro Kenyatta también venía ahí en la parte posterior tratando de pegarse. corredores del grupo ahí de Benjamín Paredes también tratando de hacerlo bien. Estamos en el medio maratón de la Ciudad de México el pasado domingo 31 de julio. Vamos a ver qué pasa en los competidores. Ahí viene Eric Moyenye, viene Jorge Cruz Pérez del grupo Gondi en la parte posterior. ¿Quién viene? Vemos por ahí a Oscar Fernando Crisóstomo Olivares. Crisóstomo Olivares ahí en la parte posterior. Vemos por ahí a Gustavo Pimentel también en la parte posterior se estará acercando poco a poco algunos competidores ahí al frente. Vemos al joven Arenas también tratando de hacerlo bien en la parte posterior y acercándose poco a poco al frente algunos corredores haciendo un esfuerzo como este competidor también ahí de muletas tratando de hacer el recorrido de manera notable. De verdad mis respetos para esa gente que termina toda la ruta de esa manera. Seguían pasando competidores. Estamos esperando la pasada de las damas en este momento cuando hay en bicicleta de cerca Luis Pineda un saludo a Luis Pineda que pasa en bicicleta por ahí cerca del frente de las cámaras y bueno ahí viene Pancho Corón al frente pasa ahí Daniel Valdés y más atrás vienen las damas las primeras mujeres están acercando al frente vamos a ver si podemos identificar de quién se trata estas damas que están en este momento aquí pasando en lo que es el medio maratón de la Ciudad de México vamos a ver están acercando algunos competidores vimos por ahí otros conocidos parece que pasó y el coach Jonathan Morales y ahí lo veríamos más adelante y bueno por ahí también iba el Garras Juan Carlos Romero Bernal un poco más adelante y bueno y pasaban las damas ahí estaban en este momento acercándonos ahí está Betty García también viene Úrsula Sánchez Úrsula Sánchez en la parte posterior tratando de hacer bien las cosas y ahí al fondo Betty García también quien no la recuerda por el diario del corredor así que haciéndole de manera excelente excelente bueno en este momento veíamos por ahí a otros competidores tratando de acercarse al frente y tomar como referencia al ritmo de las mujeres estamos en el medio maratón de la Ciudad de México el pasado 31 de julio del año 2022 gran transmisión por el día de hoy aquí en Martes de Fondo de Maratón TV donde tenemos los mejores resúmenes de las mejores competencias a nivel nacional excelente siguiendo aquí como se están desarrollando las competencias tanto varonil como femenil en este este medio maratón bueno está el coach Jonathan Morales número 35 mandando un saludo a la cámara Jonathan Morales dice vámonos con todo excelente el coach Jonathan Morales el día de hoy poniendo la muestra a sus alumnos también compitiendo la carrera del medio maratón ahí vemos muy tranquila Betty García también tratando de hacerlo bien y bueno se está quedando un poco Úrsula Patricia Sánchez la corredora olímpica de Tokio 2021 vámonos más adelante en la competencia para ver a quién observamos por ahí en esta ruta aquí van las líderes de las mujeres amigos las mujeres tenemos por ahí a Sonia Laguna número 52 tenemos a Argentina Valdepeña Serna de Satopec de Zacatecas al frente con el número 52 a la derecha tenemos a Mayra Sánchez número 4 del Estado de México a la izquierda tenemos por ahí a Sonia Laguna así es Sonia Laguna de Guanajuato del equipo de Pedro Silva ahí al frente y a la izquierda tenemos Alia Jebiwot Kigen la Kenyata ahí peleando la primera posición la Kenyata al frente son cuatro competidoras que se han fugado en busca de la victoria ahí está Pancho Corona tratando de hacerlo bien el de Ciudad Juárez al frente ahí marcando el ritmo con las mujeres excelente un saludo a Pancho Corona y hasta Ciudad Juárez bueno en este momento tenemos a Mayra Sánchez al frente Sonia Laguna tratando de lanzarse y en este momento Mayra Sánchez haciendo un cambio de ritmo tratando de alejarse un poco de las más competidoras estamos transmitiendo completamente amigos en vivo este martes de fondo aquí de Maratón TV recordando lo que pasó el pasado domingo en lo que fue el medio maratón de la Ciudad de México de la BBVA aquí el pasado 31 de julio del año 2022 se estaba quedando un poco Argentina Valdepeña se estaba quedando un poco también Lea G.B. Al frente estaban yendo Mayra Sánchez así como Sonia Laguna vamos a hacer el recorrido más al frente amigos para ver si observamos a otros competidores que van también avanzando en pos de la victoria iremos el recorrido desde atrás hacia adelante así que las mujeres se están separando Sonia Laguna y Mayra Sánchez veremos cómo lo hacen en la parte final de la competencia excelente en este momento el resumen del medio maratón de la Ciudad de México bueno Sonia Laguna es de Guanajuato ya ha estado entrenando muy bien la vimos competir también en la en la carrera allá en donde fue en la de Boye allá en Querétaro lo hizo de manera excelente allá en Boye Querétaro y bueno estamos observando aquí que Mayra Sánchez esperemos que Mayra pueda darse la vuelta aquí a la carrera de 10 kilómetros de Maratón TV le haremos la invitación a Mayra Sánchez para ver si puede venir a la competencia el próximo 13 de noviembre por lo pronto se está yendo al frente y están sacando empezando a sacarle un poco de ventaja a Argentina Valdepeñas Serna la de Torreón Coahuila pero actualmente avecindada en Zacatecas tratando de no perder contacto recuerden que ella tiene varios maratones en sus piernas este año ha corrido ha estado muy activa compitiendo en maratones y no quería dejar pasar la oportunidad de competir de manera excelente en este medio maratón de la Ciudad de México el pasado domingo así que Argentina Valdepeñas de Torreón Coahuila compitiendo por Satopec de Zacatecas tratando de no perder mucha distancia con respecto a las líderes de la rama femenil así que vámonos más al frente amigos vamos al frente para ver que podemos observar Sonia Laguna se está adelantando ahí a esta corredora Lea J.B. Wattkegan excelente vámonos a hacer el recorrido con los hombres rápidamente en la parte posterior pasamos el joven Arenas hemos pasado al joven Arenas quien va delante de él en este momento vemos a Gustavo Pimentel corredor número 43 del Gondi MX Team tratando de agarrar un buen ritmo en este momento van los primeros en los primeros 10 lugares de la competencia Gustavo Pimentel vámonos más adelante a ver a quien podemos observar amigos en la competencia dejamos a Gustavo Pimentel y aumenta la velocidad de la motocicleta para ver si podemos ver otros competidores que van al frente en pos de la victoria nos adelantamos en este momento ahí está Oscar Fernando Crisóstomo Olivares número 17 552 de la Ciudad de México excelente Crisóstomo tratando de hacerlo bien en esta competencia vamos a ver quien va delante de Crisóstomo estamos haciendo el recorrido de la parte posterior al frente de la competencia Crisóstomo Olivares que estuvo en la primera edición de la carrera 10K Internacional de Maratón TV ojalá y pueda venir en esta edición 2022 estaremos haciendo la cordial invitación a Oscar Fernando Crisóstomo Olivares para ver si puede venir a Torreón Coahuila corriendo con los colores de Dionisio Cerón Team en este momento Oscar Fernando Crisóstomo vamos a ir en el recorrido seguimos en el recorrido más adelante para ver si observamos a otros competidores aquí está Ajax Martínez campeón nacional universitario de los 10.000 metros entrenado por Rodolfo Gómez número 41 Ajax Martínez él es de Guerrero en este momento tratando de concentrarse al frente y acercarse a la parte frontal de esta competencia Ajax Martínez recordamos el tremendo duelo que tuvo ahí con Tirso Reséndez en la última vuelta de los 10.000 metros allá en Ciudad Juárez Chihuahua en la final de la Universiada aquí en México Ajax Martínez probando suerte en los 21 kilómetros en el medio maratón de la Ciudad de México vemos otro competidor es Jesús Nava Águila número 85 el de Tlaxcala Jesús Nava Águila haciéndolo bien y en este momento siendo alcanzado por Ajax Martínez tratando de ayudarse en el ritmo ambos competidores tratando de hacerlo bien y bueno al frente de la competencia Ajax Martínez y Jesús Nava Águila van en pos de los corredores que van al frente de ellos tratando de hacerlo bien ahí pasando el kilómetro 10 en este momento pasando el kilómetro 10 según se vio en el piso de la carretera Ajax Martínez en este momento de un pequeño jalón y está dejando a Jesús Nava Águila en la parte posterior vámonos más al frente para ver a quién vemos adelante de Ajax Martínez vamos a observar quién es el corredor que va al frente de Ajax a ver si lo podemos identificar bueno tenemos a tres corredores tenemos ahí a Rodgers Ondati pero antes tenemos el número 20 a Gamiel Espinosa del equipo de Mondragón excelente peleando al 2x2 con Rodgers Ondati de Kenia número 11 atrás está ahí Moses Wanyoki Gitao en la parte posterior tratando de no perder contacto tratando de irse con ellos y tratar de agarrar ritmo para acercarse a los corredores que van al frente de la competencia vamos a ver cómo lo hace Gami en la parte final Gami Espinosa que dio una gran competencia también en diferentes ocasiones ha estado compitiendo muy bien ya lo vimos allá en la competencia allá en el Estado de México específicamente el Día del Padre en Toluca y bueno corriendo muy bien este Gami Espinosa excelente bueno y Moses Wanyoki que empezó el año de cierta manera irregular y ha estado acomodándose muy bien ha estado agarrando ha estado agarrando buen ritmo sobre todo buen entrenamiento los saludamos en enero allá en la carrera de allá en las alturas allá en Santiago Tenguistenco allá en Magdalena de los Reyes y bueno no le fue muy bien pero está empezando a agarrar ritmo este Moses Wanyoki en la parte posterior aquí al frente Roger Sandati que es un tiempazo en Rotterdam quien no recuerda el maratón de Rotterdam que a pesar de que no tuvo hidratación como élite este corredor Rodgersson-Date hizo marca personal en el maratón en Rotterdam ya en Holanda el pasado mes de abril así que excelente estado físico anda Rodgersson-Date aquí peleando al tú por tú contra Gami Espinosa del equipo de Mondragón excelente el ritmo que llevaban estos corredores no se veía nadie en la parte posterior amigos solamente estos tres corredores iban tratando de recortar la distancia a los atletas que iban al frente de esta carrera excelentes Tomas Aguirre agradecemos nuevamente a David Luna por ese tremendo material número 31 adelante de ellos va Jorge Cruz Pérez del equipo Gondi MX Team del Estado de México este Jorge Cruz Pérez haciendo excelente este tremendo esfuerzo y tratando de acercarse al frente de la competencia del equipo Gondi venía de menos a más salió de menos a más empezaba a rebasar muchos corredores y estaba acercando al frente este corredor Jorge Cruz Pérez seguimos con la reseña de lo que es el medio maratón de la Ciudad de México BBVA el pasado domingo 31 de julio del año 2022 excelente el día de hoy este resumen vemos a Jorge Cruz que empieza ahí a aventar aire sobre todo tratando de agarrar un ritmo observa su cronómetro cuando pasa el kilómetro 12 pasa el kilómetro 12 Jorge Cruz Pérez y bueno seguimos nuestro corrido al frente para ver quienes son los corredores que van al frente de esta competencia el corredor también que estuvo en la competencia 10K Internacional de Maratón TV el año pasado corrió de manera excelente Jorge Cruz aquí al frente tenemos ahí a Orlando Casillas número 29 el de la Colmena y el de Jalisco siéndolo bien lo vimos de manera excelente correr también allá en algunas competencias en Toluca y tal parece que su estancia ya en la altitud de la Ciudad de México le está haciendo de manera excelente le está haciendo mucho bien a su organismo se está oxigenando de manera notable entrenamientos en altitud y Orlando Casillas está corriendo de manera notable ya lo vimos que ganó ahí el maratón ahí en Zapopan en medio maratón de Zapopan y bueno lo vemos de manera excelente el día de hoy aquí Orlando Casillas muy bien en esta competencia vamos a ver quién va adelante de Orlando Casillas el patrocinado por la Colmena un saludo a Don René de la Colmena que también está patrocinando la carrera 5K y 10K de Maratón TV este año así que termina apoyando al grupo de la Colmena aquí tenemos a Orlando Casillas de Jalisco corriendo de manera excelente se ve en un ritmo adecuado vemos que no está tomando avituallamiento está perfectamente controlado el ritmo que lleva y bueno tratando de acercarse poco a poco al frente aquí tenemos al líder es José Luis Santana Marín el líder en este momento el muñeco Santana del equipo Santana le mandamos un saludo a Tano Santana allá hasta Zacatecas y la gente que está de campamento ahí haciendo el campamento ahí en altitud en Zacatecas un saludo a la gente del Team Santana y aquí tenemos a José Luis Santana Marín al frente la competencia se ve en perfecto control se ve en perfecto ritmo y bueno él sabía que iba a estar el circuito y el recorrido algo pesado me comentaban por ahí los agrimensores que este recorrido es un poco más pesado que donde se implantó el récord que en este momento bueno ahí el récord de la competencia y sobre todo los grandes registros como de 1 a 0 3 que tiene por ahí Juan Luis Barrios bueno este recorrido es un poco más difícil según comentarios de los agrimensores y bueno veíamos aquí a José Luis Santana Marín llevándose al ritmo la competencia le llevaba aproximadamente un minuto un minuto aproximadamente distancia entre él y también Orlando Casillas de Jalisco así que en este momento amigos Jalisco iba siendo el 1-2 José Luis Santana al frente Jalisco Zacatecas Caceres de Jalisco pero actualmente corriendo por Zacatecas tomando ventaja de la casa club que tiene ahí el Team Santana y bueno entrenando en la altitud de Zacatecas ahí es lo que viene siendo el clima seco desértico allá en Zacatecas y bueno haciendo unos recorridos tremendos sobre todo en un recorrido muy bonito semejantes a las a las estepas kenianas por allá allá que se ven allá en Kenia cuando hemos visto los documentales pues bueno algo ahí de la vegetación con algunas acacias ahí por ahí como son los mesquites los huisaches se ven por ahí y bueno un recorrido excelente que se ven ahí en Zacatecas donde entrena la gente del Team Santana y aquí José Luis Santana Marín tratando de retomar nuevamente su nivel sabemos que se le hicieron algunos estudios fisiológicos allá en León Guanajuato estuvo ahí una estancia corta en León Guanajuato le hicieron estudios fisiológicos para determinar algunas capacidades físicas y bueno salió muy bien me comentan que salió muy bien en lo referente al Max DO2 y algunas consideraciones musculares que tiene que trabajar poco a poco para estar en perfecto balance y no lesionarse para nada y que siga en ascenso la carrera de este corredor José Luis Santana Marín que se ha alejado del maratón este año 2022 tratando de correr competencias más cortas y agarrar algo de velocidad el cronómetro marcaba 49-12 49-14 ya se acercaban a la parte de la meta José Luis Santana se enfilaba a la meta ahí va a ser uno de los corredores notables de esta competencia del medio maratón de la Ciudad de México revisando el cronómetro se sabe que se acercaba a la parte final de la competencia y bueno se veía muy tranquilo incluso notamos que iba saludando gente iba en perfecto control del ritmo y bueno José Luis Santana la gente que lo reconocía le mandaba sus vítores y le decía vamos México y en ese momento Santana saludaba con la mano solamente abriendo la mano y saludando a la gente que lo reconocía tremendo Santana ahí está entrando lo que viene siendo la parte de Chapultepec y bueno amigos excelente el ritmo que llevaba Santana tenemos algunas tomas ahí estáticas de Chapultepec cuando va Santana acercándose poco a poco a los kilómetros finales revisando su cronómetro la gente de prensa la gente siguiendo de los medios el comportamiento de este atleta aquí del medio maratón de la Ciudad de México José Luis Santana Marín excelente bueno ahí vemos que no toma avituallamiento posiblemente tenía su localizada sus bebidas personalizadas y de esa manera Santana se enfilaba a la victoria vamos a ver cómo venían las demás competencias en la parte posterior vamos a hacer ahí una toma estática para ver cómo viene la competencia en la parte posterior Santana en perfecto control al frente del medio maratón de la Ciudad de México el pasado fin de semana aquí en el BBVA BBVA medio maratón les comentaba también que a otros de los estudios que le hicieron a Santana aparte de la cuestión muscular y la cuestión fisiológica nos comentaba que era sobre todo la simetría del movimiento sobre todo en lo referente a cómo a cómo se mueve cómo se desplaza cuando estaban pasando la marca del kilómetro 18 en este momento y bueno vamos a hacer un acercamiento sobre todo una toma para lo que viene siendo a los demás competidores que vienen en la parte posterior de esta competencia Santana iba en pos de la victoria completamente solo pasando ahí en el kilómetro 18 Santana en perfecto control vamos a ver la distancia que le llevaba al competidor que venía en segunda posición que se trata de Orlando Casillas pasaba el convoy la gente las motocicletas el carro y bueno también agradezco ahí las tomas que nos pasó por ahí Luis Pineda en esta parte del recorrido específicamente en el kilómetro 12 y en el kilómetro 18 vean la distancia que le lleva Santana al segundo lugar así que por eso Santana iba perfecto control muy tranquilo no traía presión después platicando con él nos comentaba que el recorrido si estuvo algo pesado pero bueno la ventaja es que él lo corrió a su ritmo lo corrió de manera controlada y bueno ahí se acercaba al segundo lugar era Orlando Casillas que venía bastante retirado de José Luis Santana Marín ahí estaba pasando estaba acercando Orlando Casillas que marchaba en este momento en la segunda posición pasaba Orlando Casillas en este momento en segunda posición los fotógrafos tomando las placas referentes a esta competencia vamos a ver donde venía aquí en el kilómetro 18 el corredor en la posición número 3 se trataba ahí recuerden que venían peleando algunos por ahí era Jorge Cruz venía peleando por ahí con Gami Espinosa venía peleando por ahí también con Rodgersson Dati y Moses Guanyoki en este momento pasaba Jorge Cruz y pasaba Gami Espinosa tercera y cuarta posición en este momento detrás del muñeco Santana que se había escapado de manera notable al frente en esta competencia vamos a ver quién venía en la parte posterior a veces alcanzamos a a notar quién viene más atrás en la quinta posición parece que ahí viene Rodgersson Dati que había perdido contacto al frente Rodgersson Dati había perdido contacto con Gami Espinosa y con Jorge Cruz Pérez este Jorge Cruz como les digo venía de menos a más venía de menos a más y estaba adelantando de manera notable a la parte frontal de esta competencia Moses Guanyoki tratando de pegarse con su compatriota este Rodgersson Dati marchaba ahí en sexta posición en este momento bueno en séptima posición en séptima posición en este momento pasaban más competidores en este momento cortamos las escenas para ver a las primeras damas a las primeras damas que pasaban la competencia los agrimensores saludaban a la cámara ahí pasaba Mayra Sánchez en primera posición en kilómetro 18 le faltaban tres kilómetros y 97.5 metros vamos a ver quién venía detrás de Mayra Sánchez quién venía detrás de Mayra Sánchez este momento se estaba acercando por ahí recuerden que veía venía Leah Jebiwot Kigen tratando de acercarse al frente vamos a ver si vemos a la Kenyata que venía en segunda posición y ahí el paso de los corredores que seguían esforzándose y tomando como referencia a las mujeres y bueno ahí venía atrás parece que ahí viene la competidora de Kenia vamos a ver si es o si es que ya haya pasado en un momento determinado bueno estamos esperando ahí que llegara la gente parece que viene ahí otra competidora trataremos de identificarla más adelante y bueno vienen un poco más rezagadas vámonos más adelante amigos más adelante en la competencia vámonos más adelante en la competencia ya estamos en la meta ya estamos en la meta viene José Luis Santana para romper el listón es momento llegando a la meta 1 a 0 5 37 1 a 0 5 37 José Luis Santana Amarín campeón del medio maratón de la Ciudad de México saludando a la gente tratando de cambiarse para no enfriarse mucho José Luis Santana corriendo de manera notable le sacó más de un minuto al segundo lugar ahí venía el segundo lugar se trata de Orlando Casillas en este momento llegando Orlando Casillas a la meta y en este momento 1 a 0 6 33 llegando a la meta Orlando Casillas segundo lugar así que Jalisco 1 a 2 en este medio maratón de la Ciudad de México vamos a ver quien llegaba en tercera posición era Gami Espinosa Gami Espinosa cerrando con todo y dejando a Jorge Cruz del grupo Gondi llegando Gami con todo en tercero 1 a 0 6 55 Gami Espinosa llegando en tercera posición en cuarto llegando Jorge Cruz Pérez del grupo Gondi 1 a 0 7 0 3 llegando Jorge Cruz Pérez en cuarto vamos a ver la llegada del quinto lugar venía Rogerson Dati vamos a ver si podemos ver la llegada de Rogerson Dati y después ver la llegada de las damas bueno en este momento vamos a ver ya van el cronómetro está llegando Rogerson Dati llegando en este momento en 1 a 0 8 12 1 a 0 8 12 para Rogerson Dati posición número 5 vamos a ver la llegada del número 6 que venía Moses Wanyoki Gitao vamos a ver si podemos observar la llegada de Moses Wanyoki llegando en lugar número 6 con 1 a 0 8 24 Moses Wanyoki Gitao excelente amigos vamos a la llegada de Mayra Sánchez la llegada de Mayra Sánchez ahí en la meta la llegada de la primera dama se acercaba Mayra Sánchez el cronómetro estaba marcando arribita de 1 hora 17 Mayra Sánchez llegando a la meta en este momento 1 hora 17 23 la campeona del medio maratón de la Ciudad de México Mayra Sánchez la de Toluca Estado de México hacía buenos los pronósticos llegaba en la primera posición ahí llegaba en segunda posición Lía Jebiwot Kigen llegando en una 18 38 segunda posición Lía Jebiwot Kigen en tercero venía Argentina Valdepeña Cerna vamos a ver si alcanzamos a distinguir la llegada de Argentina Valdepeña ahí viene ahí viene Argentina cronómetro marca arribita de 1 hora 18 llegando a Argentina 1 hora 18 55 para la tercera posición excelente en cuarto venía Sol Yenetzil Selene Castro de Zacatecas vamos a ver si podemos ver la llegada de Sol Castro yo le digo Sol Castro está más corto el nombre que Sol Yenetzil llegando en este momento Sol Castro en ese momento en cuarta posición una 20 36 una 20 36 y llegando más atrás venía Sonia Laguna en la parte posterior de esta competencia excelente el ritmo de Sonia Laguna también tratando de acercarse a Sol no lo pudo lograr y bueno vamos a ver si vemos la llegada ahí cuando sigue llegando más gente ahí está llegando Sol Laguna perdón está llegando Sonia Laguna Sonia Laguna llegando en este momento quinta posición una 21 0 0 así que fue la llegada de este medio maratón de la Ciudad de México amigos excelentes imágenes cortesía de David Luna y cortesía de Daniel Reyes que como colaboradores de Maratón TV están trabajando ahí en el sur de la ciudad perdón en el sur de la República Mexicana bueno vamos a ver aquí los resultados de los hombres Santana una 5 36 Orlando Casillas una 6 34 Cami Espinosa una 6 54 Jorge Cruz una 6 59 Rodgersson Dati una 8 11 Moses Guanyoki una 8 23 Jesús Nava Águila una 9 24 Oster Cruz Tomó el octavo una 9 35 Gustavo Pimentel una 9 44 Y Osvaldo Victoriano de Puebla décimo lugar con una 10 26 excelentes resultados de los hombres en el medio maratón de la Ciudad de México vamos a ver los resultados de las damas aquí tenemos las damas Mayra Sánchez una 17 Elía Quiguen una 18 Argentina Valdepeñas una 18 55 1 2 y 3 Sol Yenetzil Castro de Zacatecas una 20 33 Sonia Laguna una 20 57 Gemina Macedonio una 21 25 Úrsula Sánchez una 21 35 Betty García una 22 35 para la octava posición Micaela Rayo es Rayo una 24 59 y Andrea Martínez una 25 14 esos fueron los resultados del medio maratón de la Ciudad de México amigos así que vengan sus comentarios amigos que les pareció el medio maratón de la Ciudad de México vengan los comentarios amigos vengan los comentarios dice Baltasar Hernández bien por los mexicanos enhorabuena que se agenciaron este medio maratón de la Ciudad de México edición 2022 Jorge Arguello le gustó la narración profe gracias por realizar la transmisión así es amigos tratando de llevarles a ustedes las mejores escenas de las mejores competencias de aquí de México del pasado fin de semana dice Sergio Gandarilla saludos profe estoy planeando ir a su carrera el 13 de noviembre posiblemente vaya Arturo Barrio estaría excelente que viniera Arturo Barrios aquí lo recibimos amigos Salvador Jiménez Chava Jiménez de Fresnillo Zacatecas Club de la Plata excelente transmisión Chava esperamos aquí que vengas a la competencia de Maratón TV en noviembre dice Sergio Gandarilla que puede venir a la competencia y trata de invitar a Arturo Barrios el regreso de la época dorada vuelve al salinismo y solidaridad mexicanos imponiendo se dice Víctor Rivas excelente bueno tiempasos dice Alma Barrios así es a pesar de la altitud a más de 2.200 metros de elevación saludos profe Gabriela Alvarado Suárez quien el diablo Casillas de Tlaquepaque Roberto Balvaneda también mandando saludos dice Gabriela Alvarado Suárez muy buena la ruta algo demandante pero buena dice Fernando Salazar así es amigos Gami va mejorando paso constante bajo la dirección de Martín Mondragón dice Francisco Javier Briseño así es muy buena idea la introducción del color dice Sergio Yañez así es amigos bueno en lo posible te trata de hacer amigos bueno Mike Runner dice excelente transmisión profe de lo mejor pensé que el Roger daría más batalla profe dice Marco Antonio Acuña quien Rogers o que así es amigos Roger Sondati bueno Quenediza Sánchez dice Quenediza Sánchez buena la narración desde Colombia dice creo que ya aprendieron los mexicanos dice Antonio Ruiz gran competencia muchas felicidades todos los mexicanos felicidades al muñeco Santana dice David Miguel Torres Saludos desde León Guanajuato listos para el maratón si no podemos asistir al maratón de León amigos mandaremos corresponsal para ver lo más importante del maratón de León amigos Miguel Aguilar manda saludos gran competencia de los mexicanos Ezequiel Hoyos dice César Fernando Espinosa quien le pegó a quien dice cuando Gami rebasó Jorge Cruz Pérez me dijo que le dio un golpe bueno será cuestión de platicar qué pasó por ahí saludos profe generalmente los contactos amigos en las competencias son muy comunes así que ya platicaremos con ellos a ver qué fue lo que pasó Jorge Andrés Reyes dice manda saludos buena representación de Sonia de Guanajuato dice Eduardo Alvarado así es excelente dominio de Santana de principio a fin poco a poco se va acabando la hegemonía de los keniatas así es amigos dice saludos desde Guadalajara Jalisco al muñeco y a Orlando Eduardo Alvarado buena representación de Sonia felicidades para los atletas y el 1-2 para Tlaquepaque desde Cusco Perú ya viene la maratón y media maratón de Movistar Lima Perú 11 de septiembre excelente amigos un saludo a Jaime Pari Quintanilla la olímpica Margarita Hernández participó sin inscripción dice David Tirado Jorge le pegó a Gazmiel bueno ya tratemos de platicar ahí para ver qué pasó ahí con la gente de Gondi con la gente de Mondragón a ver si me platican con más calma qué fue lo que pasó para tener algo de elementos por si me preguntan amigos Miguel Regino dice va a transmitir el maratón de la Ciudad de México bueno trataremos Betito Betito Rostrín trataremos de conseguir permiso oficial del maratón de la Ciudad de México para transmitir desde aquí amigos invitando al ingeniero Rubén Romero invitando a Luis Pineda invitando a otros otra gente que comente el maratón de la Ciudad de México en su momento ya les avisaremos amigos Armando Nava nos vemos en el maratón de la Ciudad de México el 28 de agosto trataremos de transmitirlo completamente en vivo amigos trataremos de conseguir la acreditación pertinente a qué altura fue esa carrera fue a más de 2.200 metros de elevación sobre el nivel medio del mar Gabriel Alvarado Suárez dice de regreso el muñeco va retomando el nivel de los mexicanos sin demeritar a los keniatas dice Jesús Cortés que en pasos a la altura de la Ciudad de México dice Bernardo Gutiérrez Bernardo me quedaste de ver los panes de saltillo Bernardo se te olvidaron por ahí aproximadamente cuando vengas a mi carrera me traes unas dos toneladas de pan del saltillo no te creas un saludo Bernardo saludo Robert Gaito Robert Gaito anda en Kenia amigos fue a visitar allá sus terrenos sus parcelas sus sembradíos y sobre todo sus tractores ahí que está dando asesoría técnica hay algunos agricultores ahí de Kenia con sus implementos agrícolas un saludo a Robert Gaito hasta Kenia Ernesto Flores de Grupo Estrella Blanca manda saludos desde Guadalajara Víctor Rivas que ahora que lo despegue dice bueno dice Felidez a Mayra Sánchez ganadora de Santiago 10K también excelente dice olvidemos de este COVID ánimo muchachos del deporte es vida excelente Ángel Rodrigo dice pregunta que si fue cierto bueno dice Leonardo Cortés saludos de Monclova profesor un saludo a Leo Cortés saliste en el video Leo excelente cerca de los 2.200 metros de elevación dice Ociel Márquez bueno amigos vamos a vamos a acabar un poquito con los comentarios y antes de irnos amigos antes de irnos solamente comentarles amigos que estamos invitados a las 10K de Obesity Not For Me amigos estamos invitados a las 10K de Obesity Not For Me amigos que tremenda carrera amigos que tremenda carrera vean nomás amigos vean nomás la calidad 18 de septiembre a las 7 de la mañana tercera carrera atlética Obesity Not For Me amigos bueno vamos a vamos a vamos a hacerlo vamos a pasarlo de manera ok aquí estamos bueno la salida va a ser en la unidad deportiva reforma en la rama varonil y femenil va a haber categoría de élite y libre general ya se acabaron las inscripciones amigos porque se regalaron fueron gratuitas y se acabaron las inscripciones rápidamente creo que en menos de una hora amigos se acabaron las inscripciones de las 700 números se acabaron en menos de una hora vean la clase de premiación amigos mis respetos vean la clase de premiación de esta tremenda competencia 4 mil dólares al ganador amigos 4 mil dólares 3 mil dólares al segundo 2 mil dólares al tercero mil dólares al cuarto 500 dólares al quinto van sobre un récord amigos recuerden que van sobre el récord en territorio mexicano de 10 kilómetros cuál es el récord amigos cuál es el récord por el que van creo que aquí lo tengo amigos dónde está creo que aquí lo tengo el récord dónde está dónde lo tengo por aquí aquí está van por este récord amigos el de Philemon Hanek de Zimbabue récord 10K en territorio mexicano en Senada 1995 a la carrera que coordinó ya Metario Nava 2808 para Philemon Hanek van sobre ese récord y me dijo el doctor Alberto Michel que van a traer keniatas para romper el récord la marca en territorio nacional de 2808 y bueno vuelvo a repetir cuál es el tiempo más rápido que ha corrido un mexicano en México un mexicano en México esto lo vimos la semana pasada Alejandro Suárez 2825 en el 2002 en Mazatlán creen ustedes amigos que algún mexicano en esta edición de Obesity Not For Me pueda correr abajo de 2825 quién crees que pudiera ser posiblemente el muñeco posiblemente Esparza si ya se recuperó Pepe Esparza posiblemente quién podría ser Martel que corrió 2845 allá en Estados Unidos de Norteamérica estaría excelente amigos y bueno estuvimos viendo la transmisión también por allá que se verificó allá en Fresno California con motivo del Miguel Reyes Ron allá que hizo el profesor Campos el coach Campos la estuvimos viendo amigos y bueno excelente ahí la competencia de Minicross allá excelentes tiempos ganando por ahí el corredor Diego Estrada que corrió por México los Olímpicos en Londres 2012 los 10 mil metros y bueno amigos antes de antes de despedirnos solamente comentarles amigos que lo referente a Perales amigos referente a Perales amigos le estoy haciendo la invitación para que ustedes amigos puedan puedan por favor estar adquiriendo la ropa de Perales amigos muy bonita la combinación Perales es socio de Maratón TV amigos es socio de Maratón TV y bueno bonitos bonitos diseños bonitos colores que maneja la gente de Perales ese es el teléfono de Perales amigos 56 1764 0986 para que llamen le llamen a Daniel Perales estamos vendiendo los uniformes de Maratón TV amigos los uniformes de Maratón TV todavía siguen a la venta hemos vendido muchos uniformes queremos que la gente siga comprando también las gorras de Maratón TV que están a la venta los uniformes las licras y todo lo referente al uniforme de Maratón TV ahí vendimos algunas alguna gente adquirió estas playeras el pasado fin de semana ya en Monclova amigos así que la gente de Monclova ya adquiriendo esta playera de Maratón TV Track Club allá en Monclova Coahuila así que uniformes para atletismo amigos ahí está el teléfono 56 1764 0986 y bueno amigos solamente comentarles amigos que ya nos vamos ya nos vamos amigos ya nos vamos solamente vamos a ver los últimos mensajes de la gente ver qué nos dice la gente últimos mensajes que salga otra camada como la de los 90 profe dice Gilberto Rodández sería excelente amigos pero poco a poco está trabajando y acuérdense que ahorita está el campeonato mundial sub 20 amigos en Cali Colombia van a competir los gemelos Jan e Iker Sánchez en los 3000 metros que hubiera pasado si hubiera competido Robert Gaito bueno no sabemos amigos no sabemos el muñeco anda en gran estado físico Robert Gaito posiblemente no llegue en gran estado físico ahora con su viaje a Kenia vamos a esperar que regrese para ver cómo se comporta Robert Gaito Gaito excelente premiación de Obesity dice cuánto le agregarán a la premiación a quien rompa la marca bueno a ver si alguien tiene la información por ahí preguntaremos al doctor Alberto solamente sabemos que hay un premio al que rompa la marca de 2808 de Philemon Hanec Medardo y Puana dice me gustaría tener una playera de Maratón TV manda un mensaje amigos manda un mensaje al al Whatsapp de Maratón TV dice Alberto Mendoza cuánto va a ser la premiación en el que rompa la marca se puede romper esa marca de 10 kilómetros en Tijuana con rabbits con conejos dice Abraham Nogués también corredor en su momento bueno Abraham te comento que el doctor Alberto Michel va a traer a Keniatas que viven en Kenia específicamente a romper la marca de Philemon Hanec así que ya nos dijeron que van a traer un ugandés y a un Keniata de gran nivel esperemos que lo puedan traer y sería un manjar ver esa competencia ya hemos sido invitados allá tendremos transmisión en vivo el próximo 18 de septiembre allá en Tijuana Baja California Norte en la 10K de Obesity Not For Me excelente amigos bueno Paco Crown Paco Corona también está viendo la transmisión un saludo Enrique Quijas dice saludos profe desde Tijuana ya estaremos excelente Edwin García le gustó la transmisión profe bueno ya nos vamos amigos que tenga buena noche dice Yuyu Pérez así ya nos vamos amigos desde Tuxpan Veracruz mandan saludos que se nos queda por ahí bueno solamente amigos comentarles que el próximo semana avísenle a Gerardo Alcalá avísenle Eduardo Castro que tenemos los 5000 metros de los Panamericanos de Caracas 1983 excelente tendremos también los juegos de la Commonwealth los 10 mil metros de la Commonwealth y tendremos más más acción internacional aquí en martes de fondo de Maratón TV su amigo José Martínez se despide gracias amigos el próximo viernes próximo viernes a las 9 de la mañana transmitiremos la conferencia la rueda de prensa de la presentación de la carrera 5K y 10K de Maratón TV internacional amigos así que para que ustedes puedan verlo amigos esta carrera amigos tendremos la rueda de prensa de la 5K y 10K de Maratón TV inscríbete amigos inscríbete porque se están agotando los números se están agotando los números amigos inscríbete inscríbete en carreras mx.com punto mx amigos y si no amigos te puedes inscribir aquí conmigo por whatsapp 871273 5054 el whatsapp de Maratón TV o en carreras mx.com punto mx amigos inscríbete se están agotando los números inscríbete a la brevedad saludos amigos nos vemos el próximo martes hasta la próxima amigos saludos nos vemos en el próximo martes